Un morocho para allá, viene el centro, la pelota le va a quedar, ahí está Di María en el área, se abrió, mete el centro, lo peinaron, llega Insúa, pégale, tiró, remote, goooool, palermo, goooool, palermo, goooool, palermo, goooool, palermo, goooool, argentino, palermo, palermo, palermo. Palermo, palermo, a los 47 minutos.